Piqué y Lemis entran en un debate y es que los deportistas tienen amigos en común. El dilema es que Piqué asegura que Shakira y Lewis Hamilton no durarán. Mientras que el mundo apuesta a su amor, el exfutbolista aplasta la idea que la madre de sus hijos haga su vida con alguien mejor. Esto llegó a oídos de Lewis ya que entre deportistas todo llega, y le respondió por vía Twitter posteando una foto diciendo, hasta el fin con un corazón. Los fanáticos automáticamente se dieron cuenta que quería decir hasta el fin con Shakira y eso ha desatado una ola de especulaciones.